Muy buenas Pokémaster, yo soy ChibiKing, en el vídeo de hoy tenemos un vídeo bastante épico y es que he hecho, bueno ha sido fuera de cámara porque lo he regrabado y lo voy a subir ahora aquí he hecho el combate desafiante 2, o sea de máxima dificultad con un solo Pokémon ha sido con Cherneas, me he barrido a los 3, así que no tienes excusa para no poder hacerlo el Emblema Platino lo tienes que sacar con que no te mate ningún Pokémon y lo puedes hacer incluso con un solo Pokémon que es Cherneas y es Free2Play así que no tienes excusa para no hacerlo, vamos a ver el combate, como digo lo he grabado fuera de cámara en el curro mientras estaba un poquito ahí de tiempo libre y vamos a verlo porque ha sido un combate bastante epicardo pues chavales vamos a poner el vídeo que lo tengo por aquí, ahí está y vamos a empezar, venga, 3, 2, 1, bueno al final del vídeo os dejo el tablerillo, fijaros que lo he grabado hoy a las 12 de la mañana que estaba en el curro y ahí estamos, venga, vamos allá ahí estamos, a ver, vamos a dar un poquito de voz no tiene mucha voz porque como estaba en el curro he tenido que bajar un poquito de voz pero bueno, vamos comentando, ¿vale? como veis, hemos empezado metiendo, vamos a bajar barras vamos a bajar el contador, lo que me interesa a mí ahora mismo es llegar a meter el compi lo antes posible por eso no estoy gastando muchas barras, estoy metiendo brillo mágico para gastar barras, barras, o sea para gastar el compi y meterlo lo antes posible, ¿vale? vamos a meter un poquito de hasta de naje también para ir recuperando un poquito de vida y tenemos también la curación gradual, como veis estoy haciendo el combate en x3 es un combate, no es muy difícil, sinceramente porque simplemente es spamear el hasta de naje y veis como cae el enemigo y de vez en cuando te van a paralizar o lo que sea pero tenemos el cura problemas que de vez en cuando te quitas tu problema de estado, ¿vale? pues nada, ahí estamos se me ha quitado ya parálisis se viene el compi y el rival me acaba de dar pero ahora viene mi compi y me voy a gustear y voy a reventar yo, ¿vale? ahí estamos subimos ahí la velocidad, ataque especial, defensa especial y voy a empezar por los laterales no sé si he hecho bien empezar por los laterales, la verdad quizá hubiese sido mejor empezar por drifling para evitar el movimiento compi del rival pero bueno, yo he empezado por los laterales y me ha ido bien así que no lo habré hecho tan mal ahí estamos sigo recibiendo golpes y yo sigo con hasta de naje recuperando vivita, ¿vale? vale, me siguen golpeando llega un momento que me veo un poquillo apurado pero vamos a ir bien igualmente es que como digo Cherneas es el mata legendarios si aguantas bien con él te haces casi cualquier combate básicamente entonces fijaos que me quitan vida y la vida que me quita yo voy a voy a a tanquearla igualmente ¿vale? fijaos, ahí está me recupero me mete en una bola sombra me quita poquito pues vuelvo yo otra vez a curarme, ¿vale? de vez en cuando voy a tirar una fuerza lunar porque fuerza lunar tiene el efecto secundario de bajar el ataque especial entonces cuando voy full vida tiro fuerza lunar para bajar el ataque especial del rival y de esa manera que me quite menos vida ¿vale? pero eso cuando como digo cuando vaya full vida empezaré a hacerlo ¿vale? me subo otra vez la determinación lo cual voy a golpear más fuerte y me voy a recuperar más vida ya vamos a full vida ¿veis? me va a golpear me toca hasta de naje está ya a sol rock casi a punto de caer me siguen golpeando ellos también me van quedando más vida porque van cogiendo también determinación ¿vale? pero ahí estamos me invitan parálisis pero me he vuelto a curar la parálisis con mi curar problemas me siguen golpeando voy a seguir recuperando un poquito de vida y ahí estamos ¿vale? ahora voy a ir a por lunatone como digo se viene el compi aquí me voy a ver un poquito apurado ahí estamos ahí muy poquita vida pero vamos a ir recuperando cada vez más porque yo también tengo más determinación y golpeo más fuerte pero el rival fijaos me lo sigue poniendo difícil sigo aguantando me sigue golpeando otra vez pero yo voy a insistir hasta recuperarme toda la vida posible ¿vale? fijaos que me lo me está jodiendo me acaba de paralizar otra vez así que a ver si se activa el curar problemas y me quita la parálisis y si no vamos a tirar el movimiento compi que lo tenemos casi casi ya ¿vale? ahí estamos pumba y también recordad que cuando más me golpea más subo mi ataque o ataque especial el general tiene ese autobufo cuando le golpea ¿vale? ahí tenemos determinación aún más todavía fijaos que ahora voy a full vida ahora sí voy a meter de vez en cuando meteré algún astratrenaje perdón algún fuerza lunar ¿vale? ahí estamos matamos a ese lunatone se viene su bola sombra y yo voy a seguir recuperando ahí a full vida se viene el movimiento compi como digo me va a quitar también vida bastante pero no pasa nada porque yo ahora recupero mucho más porque golpeo también más fuerte así que fijaos pumba fijaos recuperamos muchísima muchísima vida ahí estamos voy a full vida ahora sí me mete una bola sombra me quita poquito vámonos full vida otra vez y me quita poco aquí voy a utilizar una fuerza lunar ahí está para bajar el ataque especial en este caso no ha funcionado pero tiene mucha probabilidad de que eso ocurra así que por eso de vez en cuando espameo alguna fuerza lunar ¿vale? tenemos otro compi más pues lo tiramos ahí estamos ahora seguramente tiraré otra fuerza lunar porque voy a full vida ¿no? pues a ver qué hacemos correcto fuerza lunar y fijaos que esta vez sí le bajamos el ataque especial lo cual me beneficia sigo con astralenaje vamos ahí full vida y solamente tiro otra fuerza lunar exactamente otra fuerza lunar para ver si bajamos más ataque especial esta vez no no ha ocurrido no pasa nada pues seguimos ¿qué me golpea? pues nada astralenaje y me vuelve a recuperar vida venga seguimos voy a full vida pues venga pues fuerza lunar a ver qué pasa pues efectivamente bajamos otra vez el ataque especial ¿vale? así que subo la sombra cada vez será menos poderosa y yo insistiré porque me voy a ir curando siempre ¿vale? seguimos otra vez aquí me llamaron por teléfono por cierto tuve que colgar la llamada mi compañera de museos ¿vale? que yo trabajo en un museo por si alguien no lo sabe fijaos aquí estoy súper apurado pero no pasa nada porque mi vida se va a recuperar otra vez ahí estamos facilísimo me golpeo otra vez pero no pasa nada porque ya es casi el último golpe que vamos a dar no, falta alguno más tiro mi compi y ahora sí ahí estamos ahí estamos a tope y acabaremos con él va a ser que no me he paralizado me golpea me queda poca vida bueno, la mitad de la vida pero yo estoy a puntito ahí ¿vale? venga, ya lo tenemos ya lo tenemos aguantamos y venga no te paralices no te paralices y efectivamente golpeamos y hemos completado el combatardo como veis chavales como veis bastante bien ¿vale? así que como digo podéis sacar el emblema de platino el emblema de platino con él ¿vale? perdón que tenía la vida el sonido a tope el tablero que usamos pues el de siempre ¿vale? os lo enseño por si alguien todavía no lo sabe el tablero que uso con cherneas es el que yo siempre recomiendo es el de hasta drenaje ¿vale? sería a ver si lo encuentro donde está cherneas donde está cherneas me lo he pasado aquí está es este ¿vale? este lo que hace es que golpeas muy fuerte con hasta drenaje lo cual hace es que recuperes más vida ¿vale? tenemos las casillas de recuperación de barras recuperamos más vida con hasta drenaje y recuperamos más vida con hasta drenaje como veis hemos estado siempre a casi full vida por el tema de recuperar ¿vale? somos básicamente un vampiro que chupa vidas ¿vale? y luego el cura problemas importante para que no te paralicen si te paralizan tiras un par de golpes y te quitas la la parálisis o lo que te vayan a meter ¿vale? por indama chavales el infalible mata legendarios profesor ciprés con cherneas ahí está darle caña porque te podéis sacar el mea platino con ese con un pokemon solo que es cherneas así que nada chavales despedimos aquí el vídeo como siempre pues he subido los vídeos anteriores como sacar el mea platino con un equipo free to play y como hacer también la misión de los tres pokemon de lola para sacar la monedita de apoyo de pues eso la monedita azul ¿vale? lo tenéis en los vídeos anteriores pues chicos despedimos el vídeo un abrazo como siempre pokemon 3 sp descripción del vídeo y las cartas de epic en la descripción del vídeo ¿vale? pues seguidme en twitch telegram discord y todo eso que lo tenéis aquí abajo en la descripción venga vámonos chao 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 chao